Eric, el terrible Morales, es considerado uno de los mejores pugilistas mexicanos de todos los tiempos, al haber sido campeón del mundo en cuatro divisiones. Luego de su retiro, se postuló y consiguió una diputación federal en Baja California, donde se ha enfocado en el desarrollo deportivo y actividades físicas, buscando mayor presupuesto fomentando la actividad diaria que es necesaria para reducir la obesidad en el país. En tiempos actuales, donó tres meses de su sueldo como diputado federal, en despensas entre las familias que más necesidades tengan en algunas comunidades de su natal Baja California, debido a la contingencia que causa la pandemia del COVID-19. Además, votará a favor de que su alinaldo sea destinado al apoyo que esta pandemia requiere a nivel salud. Asimismo, planea una función de boxeo a beneficio, con la participación de algunos referentes del deporte, como Marco Antonio Barrera, José Luis Castillo, Cristian Mijares y Fernando Montiel. Eso en medida de sus alcances, tanto como diputado federal y excampeón del mundo. Bueno, ya estamos de regreso en TBC Deportes Total. Y sí, vamos a platicar en unos minutos más con el diputado Erick Morales, pero también saludamos a Gerardo Bobadilla en la línea telefónica, quien obviamente es nuestro experto en boxeo. Bob, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Abraham? Leo, por supuesto, Erick Morales, a quien saludamos con muchísimo gusto y a todo el público. Muchas cosas que comentar con el terrible hoy diputado federal, Abraham. Y vamos a saludarlo justamente, mi querido diputado Erick Morales, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido aquí a TBC Deportes Total para platicar de muchas cosas, de boxeo, también de deporte en general. Si me ayudas un poquito con la cámara hacia arriba, hacia tus ojos. Ahí estamos. Perfecto, perfecto. Perfecto, Erick. Muchas gracias. Yo lo primero que quiero preguntar, y después dejo a Bob, y después pasamos al deporte en general, pero de boxeo. ¿Hay pelea, hay tiro o no hay tiro con Marco Antonio Barrera? Porque qué peleas nos regalaron, ¿eh? Gracias, gracias. Pues estamos ahí platicando de haber pelea, de no haber tiro. Porque los tiros que viste fueron muy dramáticos y casi lucha libre. Nosotros, si hacemos algo, hacemos algo bien de boxeo, con lo que es el boxeo, claro, de verdad. Adelante, Bob. Sí, campeón, gusto de saludarte. Gracias por recibir esta llamada. Y bueno, sonando todavía en lo que se refiere a los cuadriláteros, se ha mencionado la posibilidad de que regresen las funciones boxísticas, las grandes veladas, digo, en una etapa más propia, pasando un poquito más esta contingencia mundial. Pero se plantea que pudieran realizarse a puerta cerrada, tú, como estrella del pugilismo, leyendo del pugilismo, ¿qué opinarías? ¿A ti te hubiera gustado presentarte o participarías de una función de esa naturaleza? Fíjate que es muy feo pelear sin público. Yo he peleado una sola vez en Las Vegas, donde la primera vez que fui, ante un público seco, que no se mueve, que no lo, y es muy feo estar así. Y había público y estaba llena la arena. Sin embargo, pelear sin aficionados que te apoyan, que te alientan, pues será muy difícil. Yo veo muy complicado que esto sea para grandes peleas. Sí veo que sea muy factible para peleas medianas y chicas. Y yo creo que tanto Bob Barum como Oscar de la Oli están muy puestos para hacerlo. ¿Qué tanto ha afectado el boxeo este parón obligado? Pues para este año había peleas interesantes. Estaba Walder Fury 3, la revancha del campeonato mundial de peso completo, donde el inglés Tyson Fury ganó la pelea. Estaban en pláticas la de Canelo con Triple G. Es una pelea que es muy esperada. La tercera también. Y hay un número de peleas interesantes que llamaban mucho la atención. Yo creo que este era un gran año para retomar el boxeo con fuerza después de que tuvo algunos años complicados. Se mencionaba que podían topar más adelante, por supuesto, el Alacran Bercher contra Oscar Valdés. Se ha mencionado también en una revancha entre el Gallito Estrada y Carlos Cuadras. ¿Tú crees que estas pudieron estar en la dimensión siendo entre mexicanos de lo que alguna vez tú protagonizaste también con el Barreta Barrera o de lo que pasó con Rafa Márquez y el magnífico Vázquez? Bueno, mira, son peleadores de casta, son peleadores fuertes. En el caso de Oscar Valdés y Berchel, son dos peleadores fuertes, muy complicados. Yo creo que tienen mucho corazón y no digo que puedan dar una gran pelea. En el caso del Gallito con Cuadras, yo no creo que tengan la suficiente fuerza para llegar a hacer una gran, gran pelea. Creo que puede ser una pelea interesante, una pelea agradable, pero sí veo que el Gallito tiene más posibilidades de ganar la pelea de una manera muy sencilla. En este espacio, nos decía hace unos días, Fernando Beltrán, que ya levantan la mano y que Jaime Munguía está listo para toparle al Canelo Álvarez. ¿Tú lo ves que está en condiciones si es que pudiera plantearse y pudiera concretarse una pelea entre ellos? Fíjate que yo me encargo del entrenamiento de Jaime Munguía y él tiene bien claro y hemos platicado mucho que hay que trabajar más, hay que trabajar un par de añitos, hay que ganarnos la oportunidad y esto lo digo porque hay que hacer que la gente pida la pelea, hay que la gente sepa que si hay un rival en frente que le puede dar gran pelea y que podemos salir con la mano en alto, no es pelear por pelear, así que falta un poquito más de tiempo. En el caso del Trump, los promotores siempre causan controversias y siempre buscan evaluar a tu peleador un poco más, pero hay que esperarnos. Me voy a meter aquí mi estimado Erick y te saludo a Leonardo Villalpando. Están los Munguía, están los Oscar Valdés, está esta camada tal vez de nuevos boxeadores, pero realmente sí hay una buena camada de boxeadores porque parece que levantan más ámpula los regresos de Julio César Chávez contra el travieso, el tuyo con Barrera, entonces, ¿realmente para dónde va el boxeo mexicano? Tenemos la capacidad de boxeadores para que el boxeo mexicano nos reluzca, sin embargo, son muy, muy crueles porque no los hemos dejado posicionarte y el único que tiene más tiempo que todos ellos es Canelo Álvarez, pero tenemos gran camada, tenemos buenos boxeadores y van a ser gran representación de México a nivel mundial, nada más hay que darles tiempo y si bien quieren ver peleas como la de travieso, la mía con Barrera, que al final del día extrañan un poquito, y hubo un huequito ahí, pero esto fue por problemas internacionales, no nacionales, y el tema está muy claro, peleadores como Mayweather, como Pacquiao, como Cotto, como algunos más que tenían las fechas acaparadas y que no se iban del boxeo, pero ya estaban fuera de su época, entonces eso él le quitaba las oportunidades, pero hoy mismo, en este año iba a haber grandes peleas de mexicanos en Estados Unidos. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta de boxeo, Bob? Sí, por supuesto, por supuesto, Canelo Álvarez, ¿qué pasa, qué falta para que sea tan reconocido como tú, campeón, en tu momento fucilístico, lo fuiste como una gran estrella del fucilismo, pese a todos los millones que gana, pero que la gente realmente lo acepte? Bueno, uno de los mayores problemas es que el hecho de tener clausulas a la hora de pelear, el hecho de poner en el contrato algunas modificaciones, cuestiones de no puedes subir, no puedes hacer eso, no puedes hacer lo otro, la gente se molesta y la gente lo toma mal, pero al final del día es un buen boxeador, un boxeador que ha presentado un buen nivel de boxeo y cada vez que suda el ring lo hace de manera íntegra con buen trabajo físico y técnico, pero los mexicanos somos muy crueles y muy canijos. ¿Faltaría que se diera un tiro como los que te dicen contra el Barreta? Pues a lo mejor le hace un poquito de tiro así de más corazón de tú a tú de importante para que la gente pueda tener este reconocimiento hacia él. Perfecto, ¿algo más mi querido Bob? Bueno, en el terreno deportivo, pero como diputado general sí. Claro, vamos a ese otro terreno porque Eric, diputado, has sido pieza fundamental en la comisión del deporte luchando por muchas cosas obviamente, tratando de que sea transparente todo lo que hay alrededor de nuestro deporte y vaya que cuesta trabajo en algunas ocasiones, pero ahora yo te quiero preguntar con esta pausa obligada, con también el aplazamiento de los Juegos Olímpicos están al pendiente obviamente de los deportistas, de qué va a pasar, de todas las cuestiones que tenían por ahí pendientes como el CAT, como la CAT, perdón, ¿en qué están haciendo ahorita en la comisión? Bueno, ahorita mismo la comisión está parada completamente y el deporte se paró y qué bueno que el Comité Olímpico Internacional tuvo la bien de ese año cambiar las Olimpiadas el próximo año era imposible mantenerlas para este año yo creo que va a ser gran uso para todos los deportistas van a correr en las condiciones y tendrán mucho tiempo para los que ya calificaron para ponerse las pilas y llegar al 100% quienes no han calificado pues tendrán la oportunidad de ponerse también al tiro para buscar su boleto en el caso de CODEME y CAT que son las cosas más importantes que necesita el deporte y en la actualidad para tener garantías y para tener claridad con los procesos selectivos que se necesitan es fundamental sin embargo ahí estamos discutiendo todavía y nos estamos jaloneando pero hoy mismo la comisión de la CAT ya está instalada casi al 100% y esto nos va a dar un poco de garantías Diputado con el tema de los presupuestos que digo hasta hace poco ya se daba una resolución en contra del presidente o ahora expresidente de la Federación de Atletismo también ya en el de tenis por situaciones internas se han dado algunos cambios realmente en los temas presupuestales inclusive con la CONADE ¿cómo es que se está tratando de clarificar porque hoy estás tú pero han pasado exdeportistas que no han podido con esta situación inclusive algunos siendo directivos también de la CONADE como hoy lo es Ana Guevara realmente ¿qué tan complicado es poder clarificar las cuentas en un país como México? pues mira tenemos muchas muchas buenas condiciones para que esto se dé hoy mismo tenemos cambios importantes las cosas son más claras y eso va a dar oportunidad de poder meter iniciativas para poder cambiar la ley del deporte y este estaba haciendo una propuesta de cambiar 60 artículos de los 155 que tiene para poder lograr un techo parejo para todos que hubiera claridad es bien importante que haya justicia deportiva hoy mismo no hay si la necesitamos necesitamos a una con mucha más fuerza y necesitamos a un CODM dentro del deporte para que pueda funcionar para que pueda haber sanciones sin que haya intervención gubernamental como diputado Eric Morales qué hacer cómo implementar no sé algún sistema alguna resolución aquellos federativos que se eternizan y que pues no tienen resultados en sus posiciones que se habla también pues de malos manejos presupuestales y en torno a presupuesto también pues genera una inquietud en los deportistas el hecho de que hace algunos días se manifestara que el gobierno federal iba a restar algunos apoyos en fideicomisos se tocará el podepar serían mis dos preguntas no mira en el caso de que haya más justicia deportiva y que pueda haber federativos que no se permiten en los puestos que hoy tienen necesitamos a CODM y necesitamos que CODM obligue a las federaciones para que cambien sus estatutos y sean solamente con un periodo de de elección y uno de reelección máximo ocho años y nadie pueda estar por encima de eso así como lo hacen los estatutos del comité olímpico internacional entonces esa es la parte fundamental pero estamos luchando para que CODM pueda volver al deporte por el otro caso me preguntaba que CODEPAR CODEPAR el presidente hizo un anuncio que iba a los pidecomisos a a a retenerlos y a buscar que juntar este dinero para otras causas con la excepción de los que fueran hechos por ley el CODEPAR es uno de tantos pidecomisos que están hechos por ley entonces tendrán mucha prioridad para anunciarlos así que yo estaría tranquilo por su parte nada más entonces la cuestión sería trabajar en las reglas de operación que quede bien claro hacia dónde va ese dinero en quién se ocupa en qué material en qué viaje sí bueno hoy en la actualidad hay algunos pero evidentemente no funciona al 100% ha estado con mucha dificultad con 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 para ver las los criterios que se toman para poder ese dinero después pero hoy mismo regreso vamos a estar un poquito más en el tema diputado de estas reuniones de trabajo que han tenido de manera constante que lo hemos visto tal vez en este último año en estos últimos meses realmente qué tanto se va a clarificar o qué tanto se va a estipular reglas mucho más fortuitas para el deportista para la proyección para el tema social que también es tan importante no solamente las medallas en juegos olímpicos o en eventos importantes sino en el tema social realmente cómo se va a dejar todo este proyecto no solamente para esta instancia sino para los que vengan en subsecuentes situaciones tanto políticas como también deportivas no haya tanto manoseo como el que se ha dado en los últimos años y que a ti te tocó en algún momento como deportista verlo de alguna manera estamos muy atentos a una propuesta que va a hacer el gobierno federal va a hacer algunos cambios importantes en la ley de cultura y deporte y esas serán fundamentales para que el deporte en general tenga mejor suerte por otro lado te tengo que decir que tenemos que empujar que los gobiernos estatales y los gobiernos municipales también hagan su parte es imposible que todo lo queramos sacar del gobierno federal los gobiernos estatales y municipales invierten en deporte menos del 1% de su presupuesto y van y piden antes en el pasado van a pedir a la CONADE y directamente a la Cámara de Diputados auditorios grandes centros de alto rendimiento en lugares donde realmente ni siquiera hay población que los pueda ocupar hay muchos elefantes blancos a nivel nacional hoy hemos estado haciendo propuestas para poder resultar y ver realmente un este una un inventario real de lo que tenemos a nivel nacional porque si hay había un RENADE pero no funcionaba entonces necesitamos algo más claro para poder ver qué es lo que tenemos y dónde podemos apostar hoy el tema es coronavirus esperamos que esta pandemia culmine pronto y en la perspectiva de los diputados que deben pensar a futuro también ha iniciado ya algunos de cierto tipo de diálogo en cuanto al apoyo a los deportistas las revisiones de estos mismos en los casos de salud para que no se vean afectados sobre todo hablando en una primera instancia de aquellos que serán deportistas olímpicos aunque implica todo el deporte nacional la verdad no hemos tenido una plática concreta para este tipo de deportistas con ADE no ha hecho ningún pronunciamiento también en parte de sus deportistas prácticamente si no más recuerdo hubo un brote de coronavirus en una de las instalaciones de si no más recuerdo en el SINAR y así que mandaron a todos a descansar y a veces los ciclos deportivos también en esta época cuando te alargan la competencia un año no puedes seguir trabajando tienes que tomar descanso parte de un entrenamiento es fundamental el descanso así que necesitamos probablemente nuestros deportistas que están en esa fase en el descanso y esperando el momento adecuado para empezar los entrenamientos diputado gracias por tomarnos la llamada gracias por estos minutos de charla de boxeo y también del deporte obviamente el boxeo que te apasiona por supuesto en donde nos dices grandes glorias y el deporte que ahorita lo estás trabajando buscando la mejora por supuesto en condiciones para todos los que están involucrados en el mismo vamos a estar al pendiente y por supuesto también invitar a la gente de tu parte como lo hacemos siempre a que se cuide a que se quede en casa a que tome todas las medidas necesarias claro sí vamos a quedarnos en nuestra casa hoy más que nunca está por medio de nuestra vida así que hay que cuidarnos muchas gracias Erick un abrazo hasta luego gracias al diputado Erick Morales y Gracias.